Y ese relojón de oro se lo regalé ahorita. El popular integrante del Team Infierno, Poncho de Nigris, se encuentra bajo fuertes críticas en redes sociales después de compartir un video en el que presume el lujoso regalo que le hizo a su papá a pesar del estado actual de salud. En este video, Poncho de Nigris muestra a su padre, Jesús Alfonso de Nigris, postrado en una cama después de haber sufrido una caída. Aunque no se reportaron lesiones graves, el video causó revuelo ya que el famoso decidió regalarle a su padre, quien cumplió recientemente 79 años, un reloj de oro. La elección de palabras y el lujoso regalo generaron cientos de críticas, especialmente porque algunos seguidores consideraron inapropiadas las expresiones de Poncho, insinuando que se estaba despidiendo. Además, las críticas se dirigieron hacia la prioridad de regalar un objeto costoso en lugar de brindar apoyo emocional y cuidado a su padre en su actual estado de salud. Las sugerencias de los usuarios incluyen dedicar tiempo de calidad al padre, permitir que los niños compartan momentos con él y ofrecer asistencia en sus necesidades diarias en lugar de optar por regalos ostentosos. Un reloj de oro para qué? Lo que él necesita es que estés a su lado, siempre en lo que le queda de vida. Llévale a los niños para que compartan con su abuelito, cosas así. Mejor dale amor y cariño, no relojes de oro. En estos momentos de su vida eso no le sirve para nada. Dale calidad de vida. Mejor atiéndelo en lugar de regalarle un reloj de oro. Deberías darle condiciones y cuidados adecuados en esta etapa de su vida. Las críticas se centran en la importancia de brindar atención y apoyo emocional a su padre en lugar de gastar en regalos materiales costosos. ¿Y usted qué opina? ¿Está de acuerdo con los comentarios del público? Los leo en los comentarios. En otros temas te revelamos los verdaderos motivos por los que Frida Sofía no ingresó a la casa de los famosos. Telemundo le jugó chueco. Los detalles a continuación. 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 Gracias.